Yo, ayer a un momento, me voy a gozar el baño Y es que me pronto me vas a regresar, y nada más me vas a regresar Y sigo esperando, me estoy extrañando Me estoy gritando, y no estoy pensando Te voy a gozar el baño y me voy a regresar, y nada más me vas a regresar Y sigo esperando, me voy a gozar el baño Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Y sigo esperando, me estoy extrañando Y puedo olvidarlo, pero eso es pensando Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Te voy a gozar el baño, y nada más me vas a regresar Estoy adorando 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 Te amé con el abuelo ¡Vivo, te amo! Como yo no eres yo Mala, mi sierra entre la muridia Mi cara, mi lleno Mi vida, mi belleza La hermana, mi vida Cualpecó por todo Como fui a enamorarme de ti Si estas dos brazos están casi Como ser pañita en la canción Mala, mi sierra en la esperanza Mi madre, mi mujer Y en el fondo de mi alma, y en el camino, y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!